La generación 2022 del HR-V será exclusivamente híbrida, así lo ha anunciado Honda que remodela por completo su subcompacto. El resultado de esta revisión es una carrocería de estética todo camino coupé que atrae por la sencillez de su diseño mientras que su interior, espacioso y versátil, se orienta al usuario y resulta más cómodo. Esta nueva generación presume de líneas más horizontales y de un carácter futurista. Los faros delanteros y la parrilla frontal se fusionan con los paneles laterales y se integran con la parrilla superior en el mismo color de la carrocería. Los diseñadores han incorporado una línea de hombros horizontal que se prolonga desde las ópticas delanteras hasta el grupo óptico trasero. En la zaga destaca un diseño sencillo y elegante del portón en el que queda integrado el tirador de la puerta dentro del panel trasero tridimensional. La abertura del portón, su borde más bajo y el fondo plano del maletero facilitan el acceso para cargar bultos. En el interior del nuevo HR-V, cada elemento del diseño tiene el cometido de conseguir una sensación de mayor amplitud y espacio. Esto se consigue gracias a las salidas de aire en forma de L ubicadas en las esquinas superiores del salpicadero. Otro de los cambios del habitáculo es la nueva distribución de los controles. Los asientos traseros tienen un reclinado mayor y aunque las dimensiones generales del coche son similares a las del modelo anterior, el nuevo HR-V ofrece más espacio para las piernas, la cabeza y los hombros. Las primeras unidades del modelo llegarán al mercado español en febrero del año 2022. Mecánicamente incorporará tecnología híbrida gracias a dos motores eléctricos que estarán conectados a un motor de gasolina de 1,5 litros que ofrece una potencia de 131 caballos y un par máximo de 253 newton metro a 4.500 revoluciones por minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!